Bueno, aumenta el tema de violencia y el tema del juicio por jurado es un tema que está ya entrando en nuestra sociedad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Y cuénteme, ¿va o no va el juicio por jurado? Sí, yo creo con seguridad que va a llegar a Tucumán, ya en la República Argentina hay 11 provincias que tienen el juicio por jurado. Me parece además una necesidad porque hay un incremento muy grande de lo que es la peligrosidad, hay un incremento muy grande de la inseguridad. Y la forma más democrática, si se quiere, de juzgar es el juicio por jurado. Porque participa directamente el pueblo, por ahí no saben bien lo que es el juicio por jurado. Hoy decide un juez. Vamos Miguelón, vamos Miguelón. Vamos Miguelón. Miguelón, lo designan, juzgan tres jueces. Claro, pero actualmente se juzga por jueces técnicos. Claro. Si fuésemos a un juicio por jurado, habría 12 personas que son las que juzgan. Y dan un veredicto por culpable o inocente. No dan la pena, cuántos años, eso lo hace el juez. Pero el caso Miguelón, que sí, iría para el juicio por jurado, porque no todos los casos van al juicio por jurado. Son únicamente aquellos casos de gran peligrosidad, son aquellos que tienen una condena mayor a determinada cantidad de años. Son casos, entonces, en este caso sí, porque incluso sobre esas 12 personas se van incluyendo una serie de filtros. Porque hay 48 personas, que sobre esas 48 personas se van decidiendo. En este caso tan resonante y tan que encierra miedos, peligrosidad, encierra... Ha habido 12 ciudadanos que han ido pasando por diferentes filtros y que se puede evaluar si van a ser o no van a ser presionables o no. Se van a ir viendo si es que van a poder soportar algunas situaciones que se pueden dar en casos como este. Y se va tratando de elegir también, de acuerdo a eso, quiénes van a poder ser el posible jurado. Son 12 personas en donde cada caso tiene una forma diferente de ir filtrándolo. Alperovic pidió un juicio por jurado, no se lo dieron. Bueno, sí. El caso de Alperovic, si quieren lo hablamos otro día, es muy puntual, pero es un tema diferente, ¿no? Bien, entonces usted me dice, está el caso, para el caso elijo los jueces o los jueces ya están. No, el jurado se va a un sorteo. Ese sorteo, que es un sorteo que se decide sobre un número determinado de ciudadanos, queda para todo el año, supongamos en la ciudad de Buenos Aires, se sortea por la lotería de la provincia. Esto es provincia de Buenos Aires y los últimos tres dígitos del documento, por ejemplo, 732. Todos los que les toque el documento 732 van a ser jurados posiblemente durante ese año. De ahí se deciden 48 y de esas 48 personas se va filtrando hasta decidir cuáles son los mejores, los menos influenciables, los que no son parientes, los que no tienen tendencias políticas, etc., para determinar realmente cuáles van a ser los mejores jurados. Doctor, ¿esto usted lo ve inminente o no? Yo creo que sí, que en corto tiempo vamos a tener, ya son 11 las provincias, la mitad del país ya tiene juicio por jurado.